Melodías de Enredo Melodías de Enredo con nuestro Coque Muñiz que amamos y adoramos que padre que estás con nosotros en esta historia y ahora estoy acá de padre que me queda perfecto el personaje muy serio Dios los bendiga, criaturas del Señor y bueno pues llegó el momento de escuchar tres melodías de Enredo tuyas, querido Coque a ver si las adivinas y si las recuerdas Ah, esta es con los ángeles negros debut y despedida Exactamente, primera melodía bien bien atinada, la segunda está difícil, está difícil Como Espérame El single ¿Hay otra atrás? Sí, hay tres Memo, ¿le quieres escuchar? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Correcto, y la última ¿Cuál será? ¿Cuál será? Nos falta una Oí esas dos pero la otra no la escucho Te doy una pista El jardín prohibido Exactamente Estaba perdido el jardín Andaba perdido por ahí el jardín La verdad es que son tres canciones aquí en una sola con que tienes muy buen ritmo No me acuerdo del himno nacional de Guajajaja Pero eso ya pasó Eso ya pasó Eso ya ni nos acordamos Coque, muchísimas gracias por ser parte de Melodías en Redo y traerte aquí en esta historia Te queremos mucho Te prometo lavarme las orejas Yo también, yo también Gracias Reina Gracias Reina